Hola que tal amigos de Fórmula Noticias y Luz Noticias, nos encontramos en la comunidad de Buenavista, en el municipio del Fuerte, donde esta mañana este camión, este camión del campo arrolló a una mujer, María Francisca, identificada como María Francisca de esta misma comunidad de 45 años de edad, que se dedicaba a, pues trabajaba en un campo agrícola como apuntadora del mismo personal del campo y lamentablemente esta mañana, pues se registró este accidente que le quitó la vida a esta vecina de esta misma comunidad, la área ya fue acordonada, el cuerpo se encuentra a espaldas de este camión donde no tenemos visibilidad, sin embargo, pues el personal de la Fiscalía Regional de la Zona Norte ya se encuentran realizando los trabajos correspondientes para poder levantar el cuerpo de María Francisca, quien les decía, de 45 años de edad, originaria de esta misma comunidad de Buenavista, en el municipio del Fuerte, y quien falleció luego de ser arrollada por un joven conductor de 22 años, elegido Revolución.